Bueno, buenos días a todos. Gracias por participar y por asistir a este webinar académico organizado por la Dirección Científica del Centro Médico Imbanaco. Vamos a hablar hoy durante esta hora sobre un tema bastante importante que es la falla cardíaca. El título de la presentación es un poco provocativo, invita a ver por qué le llamamos a la falla cardíaca una pandemia. Realmente yo quiero que después de esta presentación voy a compartirle en mi pantalla, quede la idea en todos, pero una idea basada en datos reales. Ahí ya me estás compartiendo ahí. Ahí ve mi pantalla, ¿cierto? ¿No? De por qué la falla cardíaca se debe considerar una pandemia. ¿Listo? Ahora sí está. Perfecto. Bueno, entonces vamos a hablar de insuficiencia cardíaca. Yo soy cardiólogo internista, entrenado en insuficiencia cardíaca avanzada y estoy liderando el programa de falla cardíaca y trasplante del Centro Médico Imbanaco. No tengo ningún conflicto de interés para esta presentación y quiero empezar entonces explicando por qué el título. Estas son las pandemias en el mundo, el VIH, el cáncer y la insuficiencia cardíaca, estimándose alrededor de 26 millones de personas en el mundo, que equivale al 2% de la población y en Colombia alrededor de un millón y medio de personas, se dice, sufre de falla cardíaca. Probablemente esta estadística pudiera estar subestimada en relación a un mejor o peor diagnóstico, dependiendo de dónde se haga la atención de estos pacientes. ¿Correcto? Y obviamente este año, pues no hablamos de otra pandemia diferente a la del SARS-CoV-2, que se estima para este mes de septiembre, con unos datos de la Organización Mundial de Salud, pero esto está funcionando, alrededor de unas 29 millones de personas. Importante sobre la epidemiología saber que la falla cardíaca, la incidencia está relacionada con la edad, es decir, a mayor edad tenemos mayor riesgo de falla cardíaca, lo cual no quiere decir que no podamos tener falla cardíaca en pacientes jóvenes o de menor edad, lo cual lo vemos cada vez de manera más frecuente, sobre todo en causas no isquémicas de la enfermedad, como son miocarditis o personas que son tratadas para neoplasias. Algo muy importante que tenemos que dejar claro es que la insuficiencia cardíaca, en su gran mayoría, tiene una mortalidad peor que casi todos los tipos de neoplasias o cánceres. Exceptuando el cáncer de pulmón, vemos como la falla cardíaca, sobre todo en mujeres, tiene una mortalidad a los 5 años inferior al 30%. Algo muy similar también en hombres, y vuelvo y digo, muy por debajo de algunos tipos de neoplasias muy frecuentes. En los últimos años, estos son datos de un registro español publicado en el 2014, vemos como las causas de ingreso de enfermedades cardiovasculares estaban lideradas de lejos por la insuficiencia cardíaca o la falla cardíaca. Definitivamente es un problema de salud pública, como lo menciona este artículo publicado en el 2017 por autoridades en el tema del Instituto Karolinska en Suecia, que nos hablan que a pesar de los avances significativos en el tratamiento y en la prevención, la mortalidad y la morbilidad derivadas de la insuficiencia cardíaca siguen siendo muy elevadas, impactando en calidad de vida a nivel mundial. Vemos como la proyección estimada, basándose en la incidencia de los años previos, nos hablaba que la insuficiencia cardíaca tenía esta curva, pero vemos como después del año 2000 hay un abrupto incremento en los casos nuevos y se proyecta más o menos que hacia el 2040 puede haber casi 1.772.000 casos nuevos en un solo año. Vemos como en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, habitualmente los hombres están más afectados y como en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, suele ser una enfermedad más de mujeres, pero vemos que esto no es tan determinado o tan extremo como lo muestra esta gráfica y que a veces tenemos un overlap o un solapamiento en las presentaciones. Lo que sí es claro es que la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, que ya vamos a ver cómo se define eso y es el primer punto de la presentación, que sepamos y estemos bien sensibilizados con un diagnóstico claro de la enfermedad, se ha mantenido estable, incluso ha disminuido en los últimos años, en comparación a la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Definitivamente, para poder decir que esto es un problema de salud pública o público, se trata de explicar entonces por qué tiene un impacto tan alto a nivel económico. Y es que en el 2012 fue responsable aproximadamente de un gasto estimado en salud de 31 billones de dólares a nivel mundial, lo cual equivale el 10% del presupuesto para la atención de patologías cardiovasculares y entre el 2012 y el 2012, o sea, en esta década que acaba de pasar y la que viene, se estima un incremento de más del 127% en términos de costos. En España también representa un porcentaje muy importante del gasto sanitario y este dato es muy importante. Más de la mitad de los pacientes que tienen un egreso por falla cardíaca reingresan en los seis meses siguientes con una estancia más elevada versus otras patologías cardíacas y no cardíacas, como lo tenemos nosotros en línea de trabajo con el grupo de GRDs, estamos tratando de caracterizar y de definir muy bien el comportamiento de la enfermedad en nuestra institución. El costo de la insuficiencia cardíaca viene principalmente derivado de esto, de la hospitalización, entonces por eso el segundo punto de la presentación es cómo aprovechar la hospitalización como una oportunidad para actuar correctamente y no dejar de hacer las cosas que deberíamos hacer con los pacientes de insuficiencia cardíaca. Luego hay un porcentaje de costo derivado o representativo en términos relacionados con los fármacos y las otras consideraciones del tratamiento, pero definitivamente todo programa de falla cardíaca o clínica de falla cardíaca debe tener como objetivo la reducción de las hospitalizaciones. La creación y la estandarización de estas clínicas de falla cardíaca tienen una recomendación nivel 1A por las guías de práctica clínica, hay unas guías del Ministerio de Salud del 2016 que lo avalan y lo más importante es que está todo en sincronía con las recomendaciones de las sociedades científicas. Vemos cómo del 2016 para acá en estos últimos cuatro años han salido las diferentes guías europeas, americanas y cómo en el 2019 se actualizaron no las guías sino unos consensos relacionados con temas específicos de la insuficiencia cardíaca y es muy probable que unas nuevas guías ante toda la evidencia y los cambios que ha habido en los últimos años estén por venir. Nosotros empezamos nuestro programa en el 2019 como una unidad especializada con un cardiólogo y una enfermera y este año pudimos ya dar el paso a hacer una unidad avanzada que es aquella que hace o trasplante cardíaco o asistencia ventricular y esperamos estar completando todas nuestras portafolios de servicios y seguir creciendo hacia el año 2021 a pesar de todos los retos y los desafíos que nos imponga este 2020 tan atípico. Es esto, es llegar a ofrecer toda una integralidad de servicios, asistencia ventricular que está, como les digo, en plan de tenerse pronto en la institución, trasplante cardíaco que ya lo tenemos y a futuro asistencia ventricular de largo plazo. Es muy importante que nos familiaricemos con qué paciente se está evaluando en el programa de falla cardíaca del Centro Médico Invanarco. O sea, ¿por qué el objetivo de centrarnos en este paciente con fracción de eyección reducida, que esté con síntomas de falla cardíaca actuales o previos y que al menos haya tenido un ingreso hospitalario por falla cardíaca en el último año? Es muy importante que sepamos por qué estamos enfocándonos en esta población y ya a través de la presentación vamos a ir desarrollando el por qué. Que pacientes que los colegas, los médicos que los vienen valorando, sean cardiólogos o no cardiólogos, consideren que es un paciente candidato a terapias avanzadas como marcapasos, reparos percutáneos, valvulares, trasplante cardíaco o asistencia ventricular, debe ser remitido al programa de falla cardíaca del Centro Médico Invanarco. Pacientes que sean candidatos a hospital de día, esto existe para falla cardíaca, es una realidad. No solamente debemos conocer el hospital de día de psiquiatría o de otras condiciones médicas, sino que en falla cardíaca marca un estándar de manejo adecuado en poder ofrecerle al paciente un rápido acceso y evitarle finalmente una hospitalización por falla cardíaca. Eso es lo que quiere este servicio de hospital de día y obviamente la atención de cardiopatías de etiología específica como pueden ser amiloidosis, cardiotoxicidad derivada de los tratamientos para el cáncer. Pero es muy importante también saber qué paciente está por fuera del alcance del programa y es aquel paciente que ingresa por un infarto o por un problema valvular, que tiene disfunción del ventrículo izquierdo pero que nunca ha tenido falla cardíaca y que se va a operar la semana entrante o dentro de 15 días y que claramente hay que darle la espera al beneficio de la intervención. Aquel paciente que tiene una enfermedad extracardíaca que le impone un pronóstico sombrío con una expectativa de vida menor a un año, sea cual sea la causa. Y pacientes con dificultades confirmadas para poder acceder a los servicios de salud. Es muy importante que el paciente así viva lejos tenga como venir a nuestro programa, tenga como contestar un celular, es decir, que tenga al menos un cuidador primario que puede darnos una mano para poder nosotros ayudarnos. Si no está ese contacto, se pierde el circuito y va a ser muy difícil poder garantizar resultados con estos pacientes. Importantísimo tener en mente este cuadro, esta diapositiva que nos habla de los estadios de la insuficiencia cardíaca propuestos por la AHA y por el Colegio Americano de Cardiología donde vemos, y es muy importante, que cuando nosotros digamos este paciente tiene falla cardíaca, digamos en qué estadio está. Está en un estadio A, que es el paciente que por definición está a riesgo de tener falla cardíaca, pero no tiene todavía falla cardíaca, pero es el paciente diabético, hipertenso, con enfermedad aterosclerótica y que hay que intervenir desde la prevención. Está el paciente en el estadio B, que es el paciente que ya tiene alteración estructural, que tiene una fracción de eyección baja o preservada, pero que nunca ha tenido síntomas de falla cardíaca. Y luego aparecen los pacientes que ya propiamente han desarrollado una falla cardíaca, que es el estadio C, que es el paciente que ya tiene síntomas o ha tenido síntomas previos de falla cardíaca y el estadio D, que es el paciente refractario con una falla cardíaca que persiste con síntomas a pesar del tratamiento. Aquí está ubicado en esta parte derecha de la tabla nuestro programa de falla cardíaca, pero esto no quiere decir que no debamos ver hacia la izquierda, porque todo esto va a depender muchísimo de la buena atención primaria, de las intervenciones que se hagan en las IPS primarias, en los programas de crónicos, de control, de factores de riesgo para que el paciente no progrese. Porque claro, él puede pasar de A a B y luego puede devolverse a B. Puede pasar de B a C y luego devolverse a B. Pero una vez esté en estadio D de refractariedad, el paciente ya no tiene marcha atrás y las opciones que se deben plantear son opciones de intervención avanzada. Entonces, un programa de falla cardíaca debe tener unas características muy claras y unos componentes. Nuestro programa está dirigido hacia esos pacientes de alto riesgo, hacia ese paciente que tiene alteración estructural, principalmente le tiene una fracción de eyección baja y que ya ha tenido síntomas de la enfermedad. optimizando el tratamiento médico y de dispositivos, si es el caso, involucrando al paciente en su enfermedad, empoderándolo, diciéndole qué es lo que tiene y haciendo un seguimiento muy juicioso después del ingreso por falla cardíaca, que lamentablemente, digamos, por el sistema de salud como está organizado, no muchos pacientes ni muchos médicos tienen la posibilidad de organizar un grupo de trabajo que permita hacer un seguimiento estricto o estructurado a estos pacientes. Muy bien, entrando en materia entonces, primer mensaje grande que quiero dejar, ¿cómo se diagnostica la falla cardíaca? Muchas veces me encuentro con la situación que le hemos puesto el diagnóstico de falla cardíaca a quien no es y se lo hemos dejado de colocar a quien sí se le debe poner que tiene falla cardíaca. Cuando el paciente tiene síntomas de falla cardíaca, disnea, ortopnea, síntomas congestivos, lo encontramos edematizado con ingurgitación yugular y tiene un eco o nos muestra un eco, doctor, mire, tengo fracción de eyección del 30%, ahí no hay mayor problema. Estamos hablando que el paciente tiene una falla cardíaca con fracción de eyección reducida. El lío, digo yo, donde tenemos que ponernos un poquito más en hacer estrictos con el diagnóstico es en el paciente que tiene fracción de eyección intermedia o en rango intermedio que es aquella definida entre 40% y 49% y ya les voy a hablar un poco de esta clasificación que es la vigente del 2016. Se ha tratado de modificar en función que esta zona gris de 40% a 49% no se sabe bien si pertenece más a la fracción reducida o a la fracción preservada que es aquella por encima mayor o igual al 50%. Pero a la fecha, incluso en el Congreso Europeo recientemente llevado a cabo en Ámsterdam, virtual por supuesto, se ratificó que por ahora se debía seguir hablando este mismo idioma de las tres categorías o subtipos de insuficiencia cardíaca. Pero entonces, ojo, tengo un paciente con síntomas y síntomas de falla cardíaca y una fracción de eyección mayor del 40%. Si está entre 40% y 49%, estoy hablando que tiene una falla cardíaca con fracción de eyección en rango intermedio. Pero hasta ahí no puedo confirmar que tenga el diagnóstico. Necesito dos criterios adicionales. Y uno de ellos es la elevación de péptidos natriuréticos y al menos una de estas dos alteraciones estructurales. Entonces nos toca despacio ir al ecocardiograma y mirar si el paciente tiene crecimiento de aurícula izquierda o hipertrofia ventricular izquierda o tiene algún parámetro de disfunción diastórica. ¿Vale? Que son estos que les muestro acá. Entonces no es tan difícil la mayoría. Todos los ecocardiogramas deberían tener estos datos. Vemos lamentablemente que algunos no, pero si el ecocardiograma cumple unos estándares de calidad, debe tener reportado un índice, un tamaño de la aurícula izquierda y si este tamaño, este volumen indexado, es mayor a 34 mililitros metro cuadrado o el índice de masa ventricular izquierda mayor de 115 en hombres o mayor de 95 en mujeres, ¿cierto? Si ya tiene ese criterio, tiene péptidos elevados que aquí les pongo en rojo cuál es el valor, pero ya vamos a seguir en la diapositiva que está a continuación, aclarando un poco más lo del tema de los péptidos. O si el paciente tiene alteración en los parámetros de la función diastólica, una E' mayor de 13 o una E' septal bilateral menor de 9 centímetros por segundo, decimos que el paciente tiene falla cardíaca con fracción en rango intermedio, si está en este valor entre 40 y 49 o preservada si es mayor o igual del 50%. Entonces ahí vemos que vamos a analizar que una cantidad de pacientes que hemos dicho tiene falla cardíaca, no tenía falla cardíaca porque no habíamos analizado estos parámetros o de pronto la tengan y tengamos que redefinir mejor el diagnóstico. Entonces los péptidos natriuréticos, si es un criterio diagnóstico, tenemos que saber no solamente cuándo pedirlos, sino lo más importante, cómo interpretarlos. Los péptidos son unos biomarcadores que representan el incremento del estrés en la pared ventricular, ya sea por aumento de volumen o presión y el péptido estándar que utilizamos, que se utiliza casi en todo el mundo, es el NT-PRO-BNP, que es la fracción terminal del péptido natriurético. Lo que les decía, no solamente cuándo pedirlos, sino cómo interpretarlos. Porque resulta que este examen tiene una alta especificidad pero una baja sensibilidad. Es decir, si sale negativo o en un valor normal, nos puede casi que asegurar o confirmar que el paciente no tiene falla cardíaca, pero si está elevado, no nos confirma que tenga la insuficiencia cardíaca. Porque miren la cantidad de condiciones cardíacas y no cardíacas que lo pueden elevar. Incluyendo sobre todo la edad avanzada. Un paciente de 80 años, 85 años, puede tener péptido natriurético elevado solamente por la edad o por tener falla renal o por tener enfermedad pulmonar o por tener una infección, una CV y obviamente en las causas cardiovasculares. No solamente la falla cardíaca lo eleva. Pasa arritmia, la embolia pulmonar, la enfermedad coronaria, valvular. Un paciente que tenga descargas de un cardio depibrilador puede tener elevado el péptido natriurético. Entonces, por eso es importante basarnos o ampararnos en estos consensos internacionales de cómo interpretar los péptidos natriuréticos. Lo que les decía, Habitualmente el BNP está más restringido al escenario ambulatorio. Casi que rutina. Hoy en día, tanto en el medio hospitalario como ambulatorio, estamos pidiendo el NT-ProBNP porque tiene una vida media mayor y tiene unas ventajas respecto a su predecesor. Este es, digamos, de última generación. Y sabemos que un paciente, tenemos que evaluar el BNP en qué contexto le estamos pidiendo. Si es un paciente en la consulta externa o en el ámbito no agudo, si tiene un NT-ProBNP, menor de 125, esto descarta falla cardíaca. ¿Vale? Y en el contexto agudo, el paciente que llega a urgencias con disnea, si tenemos un NT-ProBNP por debajo de 300, no nos sugiere que sea falla cardíaca. El problema está cuando aparece elevado porque no podemos medir con el mismo rasero y decir que si está en 500 el NT-ProBNP, que puede ser muy sugestivo de falla cardíaca para un paciente de 40 años, no va a ser tan sugestivo o apoyar tanto el diagnóstico para un paciente que tenga 60 o 70 años. Conclusión, tenemos que ajustarlo a la edad. Esto está en una tablita, pueden llevar el chancuco ahí en el bolsillo de la bata, pero lo más importante, vuelvo y digo, es el valor predictivo negativo del NT-ProBNP. Si está por debajo de estos valores, menor de 300 en el contexto agudo y menor de 125 en el contexto crónico o el paciente estable, casi que nos descarta a la insuficiencia cardíaca. Que tiene múltiples causas y no nos vamos a detener en esto, simplemente mencionar que la enfermedad isquémica o la enfermedad coronaria es la principal causa a nivel mundial en nuestro medio, pero toma importancia tener otras etiologías, otras causas en mente, como es el uso de medicamentos, sobre todo también en pacientes en una situación que es cada vez más creciente y nos estamos familiarizando más, el paciente que recibe quimioterapia, las condiciones inflamatorias y mediadas de forma inmune o no inmune, como son las causas infecciosas, ahora con todo este tema del COVID se ve miocarditis o falla cardíaca que puede ser secundaria a la infección por el SARS-CoV, infiltración, donde aparecen las enfermedades tipo amiloidosis, sarcoidosis, enfermedades de depósito y obviamente aquellas que le imponen al corazón una condición de carga anormal, como son la hipertensión que es una causa muy frecuente de falla cardíaca, casi que uno dice si no es enfermedad coronaria tengo que descartar que no sea una hipertensión o una enfermedad valvular. Bueno, aquí estamos entrando ya en el otro punto importante y es cómo podemos entender y cómo podemos cambiar la visión de esta enfermedad como una enfermedad que sí es crónica y entonces si es crónica el paciente nunca se va a curar y se va a morir de esta enfermedad. Eso no es tan así como lo tenemos en mente. Sí es una enfermedad crónica pero hay diferentes momentos históricos de la enfermedad o de la historia natural donde podemos incidir. Sabemos que el paciente a medida que empieza a tener hospitalizaciones por falla cardíaca su sobrevida cae drásticamente empieza a aparecer un incremento marcado de comorbilidades y obviamente todo va a estar en función a un proceso de remodelado adverso o negativo del ventrículo izquierdo mediado por todos estos factores que mencionamos aquí y que vamos a seguir mencionando. El paciente entonces mantiene en una cuerda floja y a medida que se hospitaliza pierde años de vida. Cuando un paciente entra en esta fase de múltiples descompensaciones o de hospitalización por falla cardíaca nosotros tenemos que ponerle la banderita roja y decir ojo que este paciente va a ir muy mal y su sobrevida cada vez va a ser menor. Entonces es un paciente que tenemos que remitir al programa de falla cardíaca. Ah, que lo podemos remitir antes. Perfecto. es mejor que llegue un poco antes y no cuando ya es muy tarde para que el paciente nos llegue para una intervención avanzada. Pero entonces es importante saber que el paciente porque venga una vez a hospitalizarse ya cumplió su cuota y no va a volver. Todo lo contrario es un paciente que va a estar en esta puerta giratoria que describen los americanos de ingreso tras ingreso por falla cardíaca. Si nosotros no sabemos cómo atajar la puerta pues el paciente va a seguir ingresando nos va a seguir impactando en términos de costos y lo más importante el paciente va a terminar complicándose y muriendo más rápido. Muy importante saber que la mayoría de esos reingresos tempranos por falla cardíaca habitualmente son por otras condiciones otras comorbilidades que no hemos ajustado durante la hospitalización para que el paciente se vaya de forma adecuada. Importante quedarnos con esta gráficamente y es que cada hospitalización nos va quitando años de vida y miren el paciente después de la cuarta hospitalización como su mortalidad acumulada es casi del 80%. Entonces tenemos que tratar la manera en la que concebimos la enfermedad y pasar de un modelo tradicional que es alta por cardiología el paciente se va por su EPS lo vemos en tres meses posiblemente no tengamos paciente en tres meses porque miren lo que les estoy mostrando en esta gráfica y es la fase vulnerable que es el periodo de 30 días después de una hospitalización nos implica el mayor riesgo de reingreso de morbimortalidad del paciente por falla cardíaca o sea que si no hacemos nada en esos 30 días casi que el paciente va a terminar reingresando si supera esa fase vulnerable va a entrar en una fase de meseta o de plató y luego ya cuando lo volvamos a ver el paciente va a estar en una fase avanzada de la enfermedad entonces definitivamente hay que hacer algo en esta fase de transición lo que pasa es que en el papel suena muy fácil pero en nuestra realidad cuando tenemos la gente que tiene que trabajar con cronómetro de las consultas cada 20 minutos y bueno toda la situación que ya sabemos y que es muy complicada de manejar pues estamos un poco en contravía de esto que estamos diciendo por eso la invitación a que los programas de falla cardíaca no tienen que ser solamente aquellos programas que ofrecen trasplante o asistencia ventricular sino organizar la atención del paciente para que se pueda hacer lo correcto desde la orilla en la cual yo estoy trabajando y ofreciéndole esa atención al paciente entonces es importante tener un cambio conceptual de la hospitalización la hospitalización no puede ser un factor asociado a la inercia decir otra vez volvió pulanito volvió pepita hospitalizarse por falla cardíaca ¿qué vamos a hacer con este paciente? no tenemos que preguntarnos ¿qué puedo hacer para mejorar? ¿debo establecer metas y objetivos? ¿debo planificar la atención de este paciente? ¿y debo establecer una continuidad asistencial? basado en obviamente las posibilidades que estén a mi alcance si yo no tengo una enfermera si no tengo cómo seguir al paciente a los 15 días o antes del mes pues tengo que mirar qué alternativa tengo para que la hospitalización sea el momento oportuno para hacer todas las intervenciones propuestas por las guías de práctica clínica que como les digo son las vigentes las del 2016 esto va a cambiar un poco en las próximas guías en función de los nuevos medicamentos que han llegado no me voy a detener mucho acá pero sí decirles que solamente se estima que un 5% de los pacientes llegan a necesitar una intervención avanzada tipo trasplante o asistencia ventricular a pesar a pesar de haber hecho todas las intervenciones farmacológicas y no farmacológicas en el momento adecuado entonces entrando un poco en el tema del tratamiento pero no mucho ni en detalle porque esto lo vamos a dejar para la presentación que tenemos la otra semana en el simposio virtual de cardiología en el 2014 ocurrió un cambio de paradigma en el tratamiento de la falla cardíaca llevábamos muchos años hablando de los mismos medicamentos sin nuevas opciones y llegó al estudio Paradigm en el 2014 que mostró cómo el uso de esta molécula que es el Sacubitril Balsartan impactó de manera dramática en la reducción del compuesto de hospitalización por falla cardíaca y mortalidad cardiovascular en comparación a la terapia estándar que para ese entonces era Elena Lapril esto en pacientes con fracción de eyección reducida que como vamos a ver en esta diapositiva es donde está todo el grueso de la evidencia todas estas terapias que han mostrado reducción de la mortalidad total y cardiovascular están anidadas en el grupo de pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección reducida por eso la importancia de utilizar el armamentario en el arsenal terapéutico y no farmacológico y no farmacológico en estos pacientes esto no quiere decir que el otro subgrupo que puede estar alrededor del 50% más o menos según dicen los registros grandes de falla cardíaca en el mundo que es el paciente con falla cardíaca con fracción de eyección intermedia o preservada no merezca nuestra atención esa no es la lectura ni la interpretación correcta es que con estos pacientes tenemos un gran problema y es que no tenemos evidencia que estas terapias que utilizamos en el subgrupo menor de 40% impacten o sean benéficas en esa otra población tamaño un problema porque en los pacientes con falla cardíaca y fracción de eyección preservada casi que la recomendación es maneje y controle todas las comorbilidades del paciente y luego queda un poco a la interpretación de cada cual el resto de la información cómo vamos a poder manejar estos pacientes pero definitivamente en la falla cardíaca con fracción de eyección reducida hay muchas alternativas y muchas opciones pero más que sabernos todas las opciones que tenemos es saber porque se supone que eso le va a corresponder muchas veces al cardiólogo al internista o al médico que esté a cargo de la atención del paciente es identificar la trayectoria y el cuándo debo aplicar esa intervención oportuna entonces el paciente este es un consenso muy interesante que salió el año pasado en la del American College que se los recomiendo y es cuando el paciente se descompensa yo tengo que empezar a pensar ya un paso y dos pasos más adelante cómo voy a coordinar la fase de la prealta o el egreso del paciente que habitualmente no va a ser temprano porque estos pacientes requieren muchas intervenciones y la estancia hospitalaria suele ser larga pero lo importante es saber qué no debo omitir o qué no debo dejar de hacer durante esa hospitalización o sin entrar tampoco en hacer cosas que se pueden hacer ambulatoriamente ¿vale? entonces esto es muy importante y es saber que el paciente lo tengo que optimizar tengo que ir preparando su egreso y tengo que tener en la mira cómo va a ser la transición al manejo ambulatorio cómo voy a darle continuidad asistencial a ese paciente el paciente hospitalizado muchas veces llega subtratado sin las terapias que son pero lo que no nos podemos perdonar es que se vaya de la hospitalización con tasas bajas de medicamentos que tienen evidencia por fortuna esto ha venido cambiando y el uso de ARA2 de los actan en alapril de beta bloqueadores es bastante alto no así con los antagonistas de aldosterona como la espironolactona el uso de árnido de sacobetril balsartán pues está digamos en incremento incluso dentro de la hospitalización que se lo vamos a mostrar y lo más importante es tener claro que el entorno hospitalario nos da una oportunidad clave nos ofrece una oportunidad clave y lamentablemente muchas veces la única oportunidad para poder reorientar las terapias médicas muy importante este dato que nos muestra este estudio el JAK del 2019 de cómo al paciente que le retiramos la medicación y el tratamiento con evidencia para falla cardíaca durante la hospitalización que porque está hipotenso que porque la creatinina se elevó que tiene un potasio alto y le retiramos todas las terapias es un paciente que le va a ir peor y va a tener una mayor mortalidad después del ALCA el paciente que no se trata que lo miramos de reojo de lado que siga y que salga de esta descompensación y no más también le va a ir muy mal pero el paciente que le continuamos las terapias se las optimizamos o le iniciamos nuevos tratamientos le va a ir mucho mejor entonces tener metas en el tratamiento es posiblemente la clave del éxito y no es fácil suena sencillo en el papel pero titular las terapias farmacológicas en falla cardíaca es en realidad un arte y requiere mucha paciencia y requiere saber cuándo dar el paso correcto y cuándo no dar el incorrecto porque paciente lo podemos empeorar o descompensar por una intervención farmacológica inadecuada tenemos que controlar la frecuencia cardíaca del paciente durante la hospitalización ya vamos a ver porque si es el caso tenemos que adicionar medicamentos nuevos que el paciente no traiga o reemplazar aquellos que pueden hacer daño o que tienen una hay evidencia que haya algo mejor que esto y definitivamente controlar los síntomas entonces vamos a ver durante el tiempo que nos queda la presentación que hay cinco elementos claves para enfrentarnos a un paciente de falla cardíaca o con falla cardíaca y que definitivamente el tiempo cuenta no podemos caer en inercia no podemos pensar que en la próxima hospitalización se lo van a que van a hacer lo que nosotros no hicimos o que cuando lo veamos en la consulta ambulatoriamente pues mejor lo hago no en la hospitalización tenemos que actuar y es un llamado a actuar pero de manera responsable y sabiendo que es lo que estamos haciendo entonces al paciente hay que evaluar la presión arterial la frecuencia cardíaca tener siempre a la mano el electrocardiograma del paciente nos olvidamos de esto y resulta que si no revisamos el electro muchas veces nos perdemos la posibilidad o la oportunidad de ofrecerle al paciente algún tratamiento no farmacológico tipo cardioresincronizador o alguna otra cosa evaluar el estado de bulemia del paciente en función de la diuresis y del peso esto no es tan fácil porque muchas veces el paciente no va a tener signos floridos de congestión ni va a estar edematizado pero va a estar con sobrecarga de volumen y esto no es tan fácil nos podemos apoyar en los laboratorios sobre todo en el NT-ProBNP en las imágenes cardíacas en el ecocardiograma y un llamado importante es al ultrasonido pulmonar como herramienta muy útil para evaluar la congestión de estos pacientes no podemos perder de vista que el paciente casi nunca viene solo como digo yo viene con combo 2 combo 3 y a veces hasta combo 5 las comorbilidades juegan un papel fundamental si nosotros no compensamos y tratamos de ajustar las comorbilidades el paciente va a volver a ingresar por falla cardíaca descompensada diabetes enfermedad renal crónica enfermedad pulmonar crónica la anemia y el déficit de hierro como comorbilidades muy importantes a tener siempre en cuenta en estos pacientes que medicamentos debemos usar y nos hacen falta entonces para ponerlos y qué medicamentos debemos retirar y nunca nadie le ha dicho al paciente mire si usted tiene dolor no puede tomar sino dolex o acetaminophen y el paciente resulta que es un consumidor crónico de AINES o toma algún medicamento para la diabetes que nos puede empeorar la falla cardíaca o utiliza un inhalador para el EPOC que nos puede desencadenar una arritmia y empeorar la falla cardíaca entonces es muy importante tener estos 5 elementos o 5 puntos claves y evaluarlos en todo paciente que tenemos hospitalizado por falla cardíaca lo que les mencionaba ahorita vigilar que el paciente llegue a metas de frecuencia cardíaca y metas es tener una frecuencia cardíaca en reposo menor de 70 no va a ser tan fácil siempre y no hay que correr ni ir a hacer de pronto intervenciones un tanto agresivas que pueden empeorar al paciente pero lo que sí es muy importante saber es que más de la mitad de los pacientes se van del hospital o de una hospitalización por falla cardíaca con frecuencia cardíaca por fuera de metas por lo tanto hay que buscar la manera de intervenir para que el paciente se vaya con una frecuencia cardíaca lo más cercana a metas posibles si se va en metas por debajo de 75 o de 70 latidos por minuto mucho mejor porque miren si se va con una frecuencia más alta como la mortalidad se incrementa de manera exponencial también saber que si el paciente le puede ofrecer desde la hospitalización una terapia que modifique su enfermedad ¿cierto? y que permita disminuir los reingresos ya el estudio Paradigm nos dijo que a estos pacientes les iba mejor en fase ambulatoria con el sacuditil balsertán que con el enalapril pero lo importante es saber que eso también tiene cabida en el contexto hospitalizado o sea en un paciente que llegue por una descompensación de falla cardíaca o que se diagnostique falla cardíaca por primera vez está la opción una vez cumpla unos criterios de inclusión y no cumpla otros criterios de exclusión por supuesto el recibir esta molécula como es el sacuditil balsertán entonces esto lo mostraron dos estudios que no vamos a entrar en detalle porque es más la presentación de la otra semana pero saber que en el paciente que llega descompensado una vez se estabilice no tenga medicamentos intravenosos ni diuréticos no tenga una falla renal avanzada ni tenga hipercalemia y que tenga fracción de inyección reducida y una presión sistólica mayor de 100 es un paciente que se puede ya sea si venía con IECA o ARA2 cambiar a sacuditil balsertán o incluso empezar de nuevo en estos pacientes la terapia y esto mostró un mejor desenlace o un impacto en el desenlace primario que fue una reducción del NT-ProBNP en las semanas siguientes al ingreso hospitalario y mostró también unos resultados muy llamativos en los desenlaces secundarios que fue un menor reingreso en el grupo que se inició el sacuditil balsertán a los 30 días y a las 8 semanas menor reingreso por falla cardíaca y una menor tasa de eventos también de los desenlaces compuestos en este análisis secundario como es el compuesto de muerte o hospitalización o necesidad de trasplante cardíaco muerte cardiovascular o re hospitalización por falla cardíaca o en el desenlace de solo re hospitalización por falla cardíaca fue muchísimo mejor el resultado en aquellos pacientes que tenían sacuditil balsertán vuelvo y digo reemplazando la terapia previa con IECA o ARA2 en el caso que el paciente trajera alguna de estas dos terapias o incluso en el paciente que se iniciaba de nuevo sin tener alteraciones significativas o importantes en términos de seguridad en función renal e hipercalemia que es algo que siempre se ha quedado como la inquietud y la duda no, estos pacientes están muy inestables claro tengo que buscar el momento oportuno para introducir la terapia no puede ser con un potasio de 5 o 6 con una creatinina que va en aumento con un paciente que está hipotenso tengo que estar en fase estable e introducir la terapia en ese momento y el otro estudio que también nos mostró si era mejor darlo durante el ingreso o pos alta temprana fue el estudio Transition pero vuelvo y digo no vamos a hacer mucho énfasis en esto es simplemente tener claro que la conclusión de este estudio fue que era seguro iniciar la terapia durante el ingreso e incluso en pacientes que tenían insuficiencia cardíaca de nuevo versus la crónica versus los que ya traían el diagnóstico previo entonces basado en esto la Sociedad Europea de Cardiología recomienda que seguro el inicio de esta terapia obviamente en pacientes mayores o con mayores de edad de edad avanzada perdón y con comorbilidades o aquellos pacientes que no tenían terapia previa intentar empezar la dosis se recomienda empezar la dosis más baja del sacubitril balsartán y el tema de eventos adversos y suspensión permanente de la terapia no fue considerable por lo tanto tenemos que tener en cuenta que si se introduce y se pone la terapia en el momento que es el paciente no tiene más riesgo de deterioro de la función renal o de hipercalemia la hipotensión hay que vigilarla mucho sobre todo en los pacientes mayores y que reciben más terapias vasodilatadoras entonces esto ha dado lugar a que las recomendaciones para el ámbito hospitalario se modifiquen y nos lleve a sugerir que iniciarse acubitril balsartán en lugar de IECA o ARA2 se puede considerar en estos pacientes hospitalizados con falla cardíaca reciente diagnóstico o crónica una vez esté en situación estable y esto se define que el paciente no tenga terapias intravenosas básicamente lo mismo sugiere el consenso del 2019 basado en estos dos estudios que les acabo de mostrar y la sociedad española de cardiología también está en la misma línea entonces bien para poder ya hemos visto la hospitalización como ese momento en el cual vamos a hacer intervenciones oportunas vamos a titular nuestro paciente que es tratar de ajustar la dosis de medicamentos hasta donde más podamos y nos lo permita el paciente entendiendo que muchas veces esto es una una pelea mía pero si una cantaleta que he hecho de manera frecuente y es la presión arterial en el paciente de falla cardíaca hay que analizarla en el contexto clínico del paciente por tener 160 de presión arterial no debo dejar de darle una terapia que me va a modificar el pronóstico de la enfermedad que quiero decir con esto que hay muchos pacientes que esa es su presión arterial y esa va a ser su presión arterial y no puedo dejar de darle una intervención farmacológica porque tenga esa presión arterial siempre y cuando el paciente clínicamente esté estable su función renal esté estable que es otro punto que también nos genera mucho desencuentro y mucha discordia a veces con los necrólogos pero siempre en buenos términos y es el paciente cuando está en una descompensación de falla cardíaca e inicio la terapia diurética cuando está congestivo y está indicado esto la cretinina puede elevarse transitoriamente en el momento en el que empiezo a hacer una depresión y a disminuir el volumen que está congestionando todo el lecho esplácnico y la percusión renal si esa elevación no es dramática ni es permanente y a las 24 48 horas empezamos a ver que después de ese pico de elevación de creatinina empiezan a descender los niveles claramente está indicado continuar con el diurético y no retirarlo porque si lo retiramos el paciente se va a congestionar más no vamos a poder sacarlo de la descompensación de falla cardíaca entonces hemos tratado de abordar qué hacer y qué no hacer durante la hospitalización lo más importante no entrar en desesperación por decir el paciente lleva 5 días hospitalizado lo tengo que sacar ya para la casa tenemos que tener esta guía en mente y es el paciente si queremos que se disminuya la probabilidad de reingresar por falla cardíaca tenemos que aplicar estas 5 es del egreso seguro que las aplicamos desde el programa nuestro de falla cardíaca así todo apliquemos estas 5 es no podemos garantizar que el paciente no vaya a volver a ingresar por falla cardíaca porque ya mostramos la historia natural hablamos que es una enfermedad crónica que tiene periodos de descompensación por cualquier cosa por una gripa porque se pasó en la ingesta de líquidos porque comió lo que no debía porque se tomó el medicamento que no era porque dejó de tomarse pero si nosotros aplicamos esta mano con estos 5 componentes reducimos muchísimo la probabilidad que el paciente reingrese entonces tenemos que darle educación al paciente tenemos que empoderarlo de su enfermedad explicarle de qué se trata esto va vinculado a la labor central y fundamental el rol principal que tiene una enfermera en un programa de falla cardíaca y en el caso nuestro es así y el paciente no debe irse para su casa hasta que no pase la enfermera la jefe del programa y le explique al paciente las cosas elementales que se los digo lamentablemente muchos pacientes nos han llegado y son pacientes que tienen los mejores medicamentos le han puesto marcapasos cardioresincronizador y nunca nadie le ha explicado cuánto debe tomar de líquido al día si puede comer con sal o no qué medicamentos no puede tomar en caso de que presentara dolor entonces son cosas de la vida real y que nos lleva a enfocarnos en que esto es la piedra angular del tratamiento de la falla cardíaca claro que hay que apoyarnos en los medicamentos que por fortuna cada vez son más en las terapias no farmacológicas disponibles que tenemos pero tenemos que ir a la parte fundamental y básica que es esto dar educación verificar que el paciente esté estable cuando hablo de estable significa que está euvolemico no un paciente que tuve hasta ayer a las 8 de la noche con 20 miligramos cada 6 horas de furosemida y apenas hoy lo voy a pasar a furosemida oral a diuretico oral y lo voy a mandar para la casa si la creatinina se elevó un poquito si los electrolitos tienen alguna alteración si la presión arterial todo el tiempo estuvo en un rango y ahora vemos que está más alta o más baja que este paciente probablemente nos esté hablando que no está euvolemico y no es el momento para irse si ha desarrollado algún evento adverso detectarlo y corregirlo y si es algo derivado de la medicación o del tratamiento de la insuficiencia cardíaca pues actuar a tiempo para modificar y la evidencia hace referencia a que haga una lista de chequeo antes de que el paciente se vaya para su casa si se va con todas las terapias disponibles y que el paciente pudiera recibir en ese momento entonces ya como mensaje finales y para que abramos de pronto espacio a las preguntas si las hay tenemos que tener claro que esto es un problema mayor de salud pública que es una pandemia no solamente por números sino porque está en todas partes y tiene un alto impacto económico y calidad en los sistemas de salud y en la vida del paciente a pesar de que la mortalidad ha mejorado por los avances innegables en el tratamiento farmacológico y no farmacológico tenemos que ir un poco más atrás y seguir incentivando a todos los programas que apuntan a una mejor prevención de la enfermedad los programas crónicos y que permitan mantener al paciente en estadio A y B la mayor cantidad del tiempo posible hay un vacío muy grande en la evidencia en la falla cardíaca que no sea la falla cardíaca con fracción de inyección reducida o sea todo lo que esté por encima de 40% todavía nos falta mucho por aprender y posiblemente los años que vienen la investigación se va a centrar en esta subpoblación de la enfermedad que reitero es muy importante y se estima que es al menos la mitad del universo de los pacientes con falla cardíaca la hospitalización nos debe quedar y creo que es el mensaje central de esta presentación puede ser muchas veces la única oportunidad para optimizar y mejorar el tratamiento farmacológico o para retirar lo que el paciente no debe recibir pacientes con 30% que no llegan tomando verapamilo tomando algún medicamento para la diabetes que no es con frecuencias cardíacas totalmente por fuera de metas pero no debería ser la última oportunidad muchas veces sí por temas que se nos escapan a nosotros como que el paciente nunca vuelva a la consulta pero definitivamente tenemos que tratar de hacer lo mejor que podamos durante esa hospitalización y se requiere un esfuerzo multidisciplinario e interinstitucional para organizar la ruta de atención del paciente con falla cardíaca que es otro tema que vamos a tocar más adelante con los actores implicados en la atención del paciente con falla cardíaca es decir desde que llega a urgencias de la institución cuando se va dependiendo del servicio donde se hospitalice ya sea hospitalización unidad de cuidado intensivo y cuando el paciente se va a ir entonces eso es lo que nosotros llamamos el código de falla cardíaca que está planeado para presentarse tocó correr un poquito la fecha para el próximo mes y que esté reunido digamos la mayoría o el grueso del personal médico que atiende estos pacientes y que tiene en sus manos la oportunidad de alinear y de estandarizar la atención del paciente con falla cardíaca para tener mejores desenlaces la otra semana continúa la programación del simposio virtual de cardiología que están cordialmente invitados vamos a seguir hablando este lunes de falla cardíaca tratamientos farmacológicos y no farmacológicos por eso no quise ahondar mucho más y esta pirámide la van a ver ese día en la presentación y es el panorama tan completo y también tan complejo que tenemos a la fecha para tratar los pacientes con falla cardíaca con coacción de eyección reducida los colegas y los profesores que hace 30 años solamente podían tratar la enfermedad con digital y con diurético pues cuando vean esto claramente van a alegrarse mucho y lamentarse también de no haber tenido tantas opciones pero más importante que tener muchas opciones es saber el momento correcto y oportuno para ejecutar esas intervenciones esta es la pauta publicitaria del día no mentiras el programa que está ubicado en la sede principal en el piso 1 los teléfonos de contacto el celular del programa que está a cargo de la jefe Johanna y el correo por si nos quieren escribir algo comentarnos algo remitirnos pacientes estamos totalmente abiertos a que esto sea un programa que está centralizado en la institución pero que debe tener contacto y conexiones con las otras con los otros niveles de atención de la ciudad y de la región muchísimas gracias y vamos a mirar entonces si tenemos algo de preguntas por acá del auditorio tenemos dos preguntas bueno la primera pregunta no tiene realmente mucho que ver con la presentación claramente si hay síntomas y estas cosas tienen que consultar donde un médico que es la conducta más correcta sí realmente no son preguntas relacionadas con dudas o inquietudes académicas de la presentación salvo la última que nos preguntan que ha tenido una cirugía valvular y falla cardíaca el paciente persiste sintomático con frecuencia cardíaca alta en reposo hipotenso se le suspende el beta bloqueador que trae el paciente que es visoprolol que es un beta bloqueador cardioselectivo y está anticoagulado pronóstico pues también un poco difícil responder esto así porque realmente el paciente hay que evaluar su clase funcional ambulatoria si ahora está en el contexto según entiendo ambulatorio estable y sigue hipotenso y sigue con esta frecuencia cardíaca alta hay que mirar qué ha pasado según veo está anticoagulado con la pixabana o sea que es probable que esta frecuencia sea en fibrilación auricular lo cual nos indicaría que quizá no tendríamos que ser tan estrictos de tenerlo en la meta de 70 aunque las guías sugieren que cuanto más bajo esté mejor y sin duda evaluar un poco más objetivo este paciente habría que hacer un ecocardiograma actualmente unos péptidos natriuréticos para saber qué tan descompensada está la enfermedad porque el marcador per se de la presión arterial puede ser de mal pronóstico y más que la presión arterial cuando no puedo titular al paciente cuando no tolera las terapias farmacológicas probablemente sea un paciente que toque ponerle el signo de alerta o de alarma y posiblemente remitir a un programa de falla cardíaca entonces es imposible establecer un pronóstico de este paciente pero lo que sí es prudente y se sugiere es que sea remitido a un programa de falla cardíaca conducta inicial de primer nivel para medicina general en falla cardíaca bueno yo creo que depende del paciente depende de qué paciente tengas si es una falla cardíaca con fracción reducida empezar las terapias con evidencia que acabamos de mostrar si es fracción de inyección preservada un manejo muy juicioso de las comorbilidades y yo resumiría la respuesta en control correcto de todos los factores de riesgo del paciente y no demorar el inicio de las terapias cuando estas tienen evidencia bueno no veo por acá más preguntas en el chat no sé si haya alguna otra pregunta por acá Daniela si tengan listo la invitación entonces es para que sigamos conectados y sensibilizados con el tema de la insuficiencia cardíaca y posiblemente la otra semana seguiremos desarrollando un poco más en profundidad el tratamiento farmacológico y no farmacológico de la enfermedad si no tenemos más preguntas entonces yo creo que damos por terminado la sesión muchas gracias por la asistencia y por la participación y nuevamente gracias a la dirección científica y al área encargada por la invitación feliz día hasta luego chau Gracias por ver el video.